Picotera Picotera Ella es picotera Del barrio la más popular Estamos pegaditos al picón Y esta noche en el agua lleva Picotera Qué bellaquera Suéltate a bailar Hoy te quiero en peluca Picotera Suelta pape, suelta pape mami suelta Picotera Baila pape, baila pape Da la vuelta, picotera Báilame el Sangalegua Báilame el Sangalegua A mi bien rico Rico apretadito En un rinconcito Báilame el Sangalegua A mi bien rico Rico apretadito En un rinconcito Báilame el Sangalegua Báilame el Sangalegua Picotera Suelta pape, suelta pape mami suelta Picotera Baila pape, baila pape da la vuelta Picotera Báilame el Sangalegua Báilame el Sangalegua Báilame el Sangalegua Báilame apretadado Bien apretadado Báilame el booty Báilame el V исpleto Así Báilame el Sangalegua Báilame el Sangalegua Báilame el Sangalegua Yo te quiero en peluca A mi bien rico Rico apretadito En un rinconcito Báilame el sangalegua, báilame el sangalegua Mami bien rico, rico apretadito, en un rinconcito Báilame el sangalegua, báilame el sangalegua Picotera Suelta pape, suelta pape, mami suelta picotera Baila pape, baila pape, da la vuelta picotera Báilame el sangalegua, báilame el sangalegua Mami bien rico, rico apretadito, en un rinconcito Báilame el sangalegua, báilame el sangalegua Mami bien rico, rico apretadito, en un rinconcito Báilame el sangalegua, báilame el sangalegua